Contigo en la distancia estoy Nos encontramos frente al mural El Poder de los Oficios el cual fue realizado por Daniel Manrique del colectivo Tepito Arteacá Este mural está ubicado en el anteforo de la galería y fue concebido como un ejercicio de memoria en el cual se recopilan elementos de murales que hizo en otras vecindades también del barrio de Tepito las cuales fueron destruidas por el terremoto de 1985 Es además un tributo a los sectores de nuestra sociedad que luchan por la dignificación de la condición humana y por otro lado es una reflexión sobre la experiencia de vida aquí en este barrio emblemático de la Ciudad de México, Tepito Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!